Y estas cositas siguen terminando en nuestras manos. Generaciones diferentes de Porsche 911. Cada vez que nos encontramos con una nueva generación, alguien nos pide que hagamos algo. Este es un 911 997. Estos autos fueron hechos entre 2005 y 2012. La fábrica sacaba este en particular con 480 caballos de fuerza. Es de tracción completa y para mí estos autos son los que comenzaron a hacer pocos segundos de 0 a 100. Por tener tracción completa y turbocompresores, comenzaron a dominar el mercado de los autos más veloces en llegar a 100. Ahí fue cuando comenzaron a volverse más veloces en carreras de velocidad porque estos autos siempre se pensaron como los mejores autos de pista. Luego comenzaron a superar a Corvettes en carreras de velocidad y ahí fue cuando comencé a notarlos. Bueno, a fin de cuentas Porsche siempre fue excelente, pero ahora han mejorado. Comenzaron a entrar en el territorio de los superautos, en mi opinión. Ah, seguro sí. Porque, bueno, el desempeño. Sí, alcanzaron el desempeño, la conducción también, pero necesitamos arreglar eso. Poner otro frente. Sí, sí, sí. Bueno, el auto no se mueve, el tipo no lo conduce a menudo y se ha quedado bajo el sol. Tenemos algunos problemas con el frente y no, no es la pintura. Nos han preguntado eso mil veces en el taller. Les enseñaremos cómo arreglar eso. Lo otro que haremos es enseñarles cómo arreglar, con suerte, la revisión. La luz de revisión del motor. Gracias. A eso me refiero. No hay que llevarlo al taller y decir, oh, no, el auto está en llamas. Hace parecer que se acabará el mundo, pero no creo que necesitemos estar intimidados. Tomaremos un escáner, uno genérico que puedan comprar, y ver si podemos llegar al fondo de los problemas sin las costosas herramientas que usan los concesionarios. Sí, podemos hacerlo. Porque la clave está, como dijiste, en que no se mueve. Sí. Algo está sucio. Averiguámoslo. Sí. Muy bien, inserten la llave en el lado contrario y verán cuál es el problema. Vamos, bebé. Es parte del problema. ¡Ahí está! ¿Cómo se ve allá atrás, Lou? Oye, sí. Está tapado, amigo. Claro que sí. Sí. Sí, no hemos visto nada más aún. Además, pienso que ese es un problema de encendido, porque la batería no está muerta. Ha estado asentada por un tiempo, pero siempre tienen ese arrastre en la misma área. Sí, sí. Conectémoslo y veamos qué nos dice. Bien, hagámoslo. Podemos usar un lector genérico para ver los códigos, porque todos los vehículos son globalmente compatibles. Eso no significa que puedan hacer muchas cosas con él, pero significa que tienen un poco de información al respecto. Me gustan las computadoras, porque te dicen lo que anda mal, y acá, sistema muy fuerte e inactivo. Bueno, eso lo sabemos. Ese es el punto uno. Este es un código fijo porque no dice esperando. Veamos cuál es el otro código fijo. Los códigos fijos aparecen cuando la computadora determina, bien, esto es un problema. No es algo que ocurrió casualmente. Se mantendrá ahí, por lo que lo fija, y te hará saber que necesitas llevarlo al taller. Sistema muy fuerte en el banco dos durante inactividad. Muy bien. Bueno, lo vemos. Eso es un problema. Los puntos uno y dos son fuertes e inactivos. Pero, ¿qué causaría que ambos sean fuertes? Eso es algo raro. Veamos si tenemos otro código. Tenemos uno igual esperando. Eso es bueno. Eso son todos los códigos que tenemos. Esas son buenas noticias. Significa que podremos llegar a algún lado con este auto. Estoy pensando, durante la inactividad ocurren varias cosas. Número uno, la computadora no ha entrado en un bucle cerrado aún. Sigue siendo un bucle abierto, lo que significa que los sensores de oxígeno no han tomado control. Pero le siguen diciendo a la computadora, oye, hay mucho combustible saliendo de este escape. Bueno, sí están haciendo correcciones en el motor. No le están diciendo a la computadora por qué el punto es fuerte. Podríamos tener un inyector atorado, ¿verdad? La inactividad es muy débil para eso. Además, viene después de activarlo, lo que no es una señal de un inyector atorado. Tendría un punto muerto. La otra cosa es que a este Porsche Biturbo le gusta ensuciar las bujías. Además, hacen eso bajo impulsos. No es algo que se note. Al acelerar en neutro, noto que viene por todos lados. Es muy crujiente. Una vez más, viene de la inactividad, por lo que está descartado. Además, no estoy bajo un peso. Normalmente, cuando estas cosas dañan una bujía, sentirán que golpea cuando comienza a acelerar. Así que eso no es. Removí todos esos factores y pienso, muy bien, ahora ejecuto un mapa de combustible de arranque, lo que significa que estos son parámetros fijos. El auto observa la temperatura del aire y lo que el mapa está diciendo y dice, oye, esta es la cantidad de combustible que necesitas. Muy bien, apuesto que la computadora está obteniendo mala información. Tenemos dos sensores, el sensor de flujo de masa de aire y el sensor de mapa. Y normalmente no lo hago así, pero no tengo opción porque esta es la única herramienta que tengo. Veamos los sensores y averigüemos cómo determinar si están dando mala información. Gracias.